Hola, buenas tardes. Este es un problema de geometría del plano, geometría analítica, porque se nos pide la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados, que son los puntos A de coordenadas 1 y 1 y B de coordenadas 3 y 5. Se pide la ecuación de la recta del plano. Primero que representemos dicha recta en un sistema de coordenadas cartesianas, luego que demos las coordenadas cartesianas de un vector director de la recta, R, es decir, que tenga la dirección de la recta. Una ecuación vectorial de la recta, una ecuación de la recta en forma paramétrica, una ecuación de la recta en forma continua, la ecuación de la recta en forma explícita, la ecuación de la recta en forma general o implícita, la pendiente de la recta y una ecuación de la recta en forma punto pendiente. Vamos a empezar con el apartado A dibujando la recta en un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí ya he escrito en las coordenadas de los puntos, el punto A lo tenemos en esta posición y el punto B lo tenemos en esta otra. Por lo tanto, alineando esos dos puntos, lo hago así a mano alzada porque no dispongo de ninguna regla virtual aquí, veremos que pasa, ahí tenemos la regla, pasa más o menos por menos uno aproximadamente. Luego veremos por dónde pasa. Luego veremos exactamente el punto de corte del eje de las is. Vamos ahora a realizar el segundo apartado que dice que calculemos las coordenadas cartesianas de un vector director de la recta. Bien, tenemos el punto A ahí y el punto B aquí. Entonces podemos dibujar un vector que vaya de A a B o de B a A, podríamos hacerlo también. Y este, sin duda, es un vector director de la recta. Vamos a llamarle U para no tener que escribir cada vez A a B con la flechita, que es un poco más farragoso. Este es un vector director de la recta, de la recta R. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Pues como hemos hecho en clase, son las componentes del extremo, menos la componente X del extremo, menos la componente X del origen del vector, que está en el punto A. Y lo mismo, pero con las segundas componentes. Recordemos que A es 1, 1, ya lo tenemos escrito arriba, pero lo vuelvo a escribir. Y B es 3, 5. Entonces esto es 3, menos 1. 3, menos 1. Y 5, menos 1. Entonces esto nos queda, 3, menos 1 es 2, y 5, menos 1 es 4. Estas son las componentes de un vector director de la recta. Por supuesto, podríamos escoger otros vectores directores de la recta. Lo único que tenemos que cuidar es que tengan la misma dirección que la de la recta. Muy bien, tengo que volver arriba porque no me acuerdo del tercer apartado, que es lo que nos pedía. Nos pide la ecuación vectorial de la recta. Vale. Este es el segundo apartado. Este es el primero. Y este es el segundo. Los pongo juntos porque en los dos utilizo el mismo diagrama cartesiano. Bien, ahora, apartado C. La ecuación vectorial de la recta. Bueno, una ecuación vectorial de la recta. Porque como ya podéis ver, si cojo un vector u otro, pues obtendré una ecuación u otra, todas equivalentes, pero con números que podrían cambiar de una a otra. Entonces digo, una ecuación vectorial de la recta válida es la siguiente. A ver, voy a borrar un poquito esto para hacer sitio aquí. Y aquí en una esquinita voy a dibujar algo que sea un poquito más claro porque tal como está esta recta exactamente me dificultaría un poquito la explicación que voy a dar ahora. Ahora, imaginemos una recta cualquiera y dos puntos de la misma, aunque no sean exactamente estos, da igual. Vamos a llamarles con el mismo nombre, A y B. Estos son puntos dados, es decir, las coordenadas de los puntos son x de A e y de A. Vamos a ver, vamos a ver, x de A e y de A, y x de B y para B, x de B e y de B. Bueno, aquí, permitidme que cambie una cosita para que sea coherente con la notación que estoy utilizando. Y voy a poner A de B de x, perdón, x de B menos x de A. Y aquí, y de B menos i de A. Así es coherente con lo que estoy diciendo ahora. Bueno, ahora tenemos aquí el origen. Podemos enviar un vector de posición al punto A de la recta y otro vector de posición al punto B. Estos son los vectores de posición del punto A y del punto B. Y ahora consideremos un punto B variable que se pueda mover a lo largo de la recta, a diferencia de A y B, que están fijos. Y vamos a enviarle ahí un vector de posición, o B. Entonces fijémonos en una cosa. El vector director, un vector director de la recta es A, B, A, B. A ver, perdón. El vector de posición de A, el vector de posición de B y el vector que cierra este triángulo, que es este que dibujo en azul y que por lo tanto es A, B, cumple lo siguiente. A, B, tiene que ser igual a O, B, perdón, al revés, que me estoy liando. O, B, tiene que ser igual voy a hacerlo en solo color, no me lío. O, B, este es el que cierra el triángulo, no el otro. Tiene que ser igual a O, A, más A, B, ¿verdad? Pero bien, fijémonos que el vector A, B, perdón, me estoy equivocando continuamente ahora. Esto es una P, así. OP tiene que ser igual a OA más AP, que es el vector azul. Pero el vector AP es proporcionar al vector A, B, porque si alargamos el vector A, B hasta P, lo podemos hacer multiplicando por un escalar lambda. O sea que esto que estoy escribiendo es la ecuación vectorial de la recta A, una ecuación vectorial de la recta. Si ponemos las componentes del punto P, que es el afijo del vector AP, y las componentes del vector A, que son las coordenadas del punto A, ahora voy a poner ya las que tenemos, 1, 1, más lambda veces las componentes del vector AB, que las hemos calculado arriba, ya tenemos una ecuación vectorial de la recta, que es esta, escrita en componentes. Esta es una ecuación vectorial de la recta, que es lo que nos piden en el apartado C. Espero que este dibujito se haya entendido. Para más claridad, mirad, lo vuelvo a escribir. A ver. Dibujo los ejes. Ahora aquí pongo el punto A y el punto B. En distinta posición de tal como les tengo realmente en el gráfico, porque quiero que se vea bien lo que estoy haciendo con los vectores. Y aquí está la recta. Y un punto P variable. Aquí sí. Ahí B están fijos. Y construyo ese triángulo de vectores. Este es el vector AB. Y el vector que va de AP es el azul. ¿Vale? Entonces, fijémonos que el vector OP cierra el triángulo de vectores. Acordémonos de lo de la regla del polígono funicular, o lo que es lo mismo, si queréis, la regla del paralelogramo. Es lo mismo. Aquí podríamos dibujar la regla del paralelogramo también. Bien, pues entonces podemos escribir que OP es OA más AP. ¿Vale? Es esto. Pero AP es lambda veces AB, porque AB y AP son vectores proporcionales. Y lambda es un escalar. Lambda es un escalar. Bueno, pues bien, espero que se entienda bien, porque es muy importante cómo se determina una ecuación vectorial de la recta. Es esta. Esta es una. Bien, continuamos con el apartado D. Voy a borrar lo que tengo arriba puesto. Aquí voy a escribir el vector director que hemos utilizado. Borro esto para poner aquí el apartado D. Y ahora se pide que demos unas ecuaciones paramétricas de la recta. En el apartado D, una ecuación de la recta en forma paramétrica. En realidad, como veremos, son dos ecuaciones escalares que se llaman ecuaciones paramétricas. Vale. Entonces, partimos de la ecuación vectorial que hemos encontrado. Entonces, para que se cumpla esa igualdad vectorial, esto es una igualdad vectorial. Debe cumplirse la igualdad de las dos ecuaciones escalares componente a componente. Es decir, X tiene que ser igual a 1 más lambda dos veces lambda. Y ahí tiene que ser igual a 1 más 4 veces. Fijémonos en las marquitas que estoy haciendo para entender mejor lo que ello conlleva. Lo de la igualdad vectorial. Pues las dos ecuaciones, las dos igualdades escalares. Pues bien, estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. O dicho de otra manera, la ecuación de la recta en forma paramétrica. Siendo lambda un parámetro. Es decir, un número real. Lambda es un escalar, un número real. Que se suele llamar también parámetro. Ya tenemos hecho el apartado D. Ahora vamos a pasar a contestar al apartado E. Que nos pide una ecuación de la recta en forma continua. Apartado lo voy a dibujar aquí abajo. Esto es un apartado. Esto es otro. Aquí. Ahora, apartado E. Una ecuación de la recta en forma continua. Continúa. Continúa. Bien, si despejamos el parámetro lambda. Despejando lambda. De. Uno y dos. Estoy escribiendo aquí arriba. De uno y dos. Obtenemos. Obtenemos. A ver. Sigo aquí. Lambda igual a X menos uno partido por dos. Y de la segunda ecuación. Esto es de uno. Y de dos. Obtenemos que lambda es Y menos uno partido por cuatro. Pero claro. Los primeros miembros son iguales. Luego los segundos también tienen que serlo. De donde se obtiene una ecuación de la recta en forma continua. Esta es una ecuación de la recta en forma continua. Siempre tiene esta forma. Las ecuaciones de la recta en forma continua. Siempre tiene esta forma. Los cuadrados representan números. Tal como hemos visto en clase. Muy bien. Pues vamos avanzando. Vamos a hacer ahora el apartado F. Donde se nos pide que obtengamos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en forma explícita. Esta sí que solo es una. No hay otra manera de escribirla. Se escribe así. Y igual a M por X más K. M es la pendiente de la recta. Y K es la ordenada en el origen. Tal como hemos justificado. Explicado en clase. En el origen. Bueno. Ordenada en el origen en el sentido de que. Si entendiendo esto como una función lineal afín. Pues la ordenada en el origen es F de 0. Y F de 0 es K. Es la imagen del 0. Bueno. Para hacer este apartado. Lo que vamos a partir es de la ecuación en forma continua. Que hemos obtenido. Entonces. D3. Tenemos. Que. El producto de extremos. Tiene que ser igual al producto de medios. ¿Verdad? Es una igualdad en forma de proporción. O multiplicando por los dos miembros. Por el mínimo común múltiplo que es 4. También saldría. Y esto nos da 4X menos 4. Igual a 2Y menos 2. Ahora vamos a despejar la Y. Y así obtendremos la ecuación de la recta en forma explícita. Voy haciendo. Y entonces ya dividiendo por 2. Paso ahí. Es 4X partido por 2 menos 2 partido por 2. Pues nos da igual a 2X menos 1. Se ve claro ahora que este 1, la ordenada en el origen, es decir, la K es menos 1. Porque esto, naturalmente, el signo menos quiere decir que se podría poner, como se puede poner esto como una suma, está K, vale menos 1. Más por menos menos y queda en la resta. Entonces K es menos 1. Antes os he avanzado que decíamos, ¿por dónde corta el eje de ordenadas la recta? Pues parece ser que en 0 menos 1. Y efectivamente, en el punto 0 menos 1, ¿por qué? Porque menos 1 es la ordenada en el origen. Ahora queda muy claro eso. Así que, resumiendo, la ecuación de la recta en forma explícita es 2X menos 1. ¿Qué nos piden más ahora? Que obtengamos la pendiente de la recta. Bueno, eso ya está. La pendiente de la recta es precisamente el coeficiente del término NX. Entonces, FG, la pendiente de la recta, no sé si es el apartado G, estoy en lo cierto. Ah, bueno, me queda una cosa, que es la ecuación de la recta en forma general. Ecuación de la recta de R en forma general. En forma general o implícita, quiere decir que lo tenemos que dar de esta forma. Un número por X más otro número por Y más un término independiente y todo igualado a 0. A veces se suele llamar a este coeficiente A, a este B y a este C. Pues vamos a ver cuánto valen a B y C. De 4, vamos a llamarle 4, a etiquetarlo con 4, la ecuación de la recta en forma explícita, podemos escribir que 2X menos Y, pasándolo todo a un solo miembro, menos 1 es 0. Es decir, 2X más menos 1Y más menos 1 igual a 0. Pues bien, ya lo tenemos. Esta es la ecuación de la recta general, donde A es igual a 2, B es igual a menos 1 y C es igual también a menos 1, que es este valor, el término independiente. Bien, continuemos. Ahora, FGH. Vamos a decir cuál es la pendiente. Pendiente de la recta. Es el grado de inclinación de la recta. La pendiente de la recta es M y M es 2. ¿Qué quiere decir esto geométricamente? Bueno, pues si aquí ponemos, dibujamos un triángulo rectángulo como la pendiente, ya sabéis que es el grado de inclinación de la recta, fijémonos que en este triángulo rectángulo, este cateto es 2 y este otro es 4, perdón, 4, y este otro es 2. Entonces, claro, el grado de inclinación de la recta, que le llamamos M, es 4, el cateto opuesto al ángulo, este es el ángulo con el que medimos la inclinación de la recta, con respecto al semieje positivo de las X, es 4 partido por 2, que es 2. Y eso concuerda con lo que estamos haciendo aquí. Bien, y finalmente, vamos a escribir la ecuación de la recta en forma punto pendiente. Una ecuación de la recta en forma punto pendiente. Digo una porque podemos coger un punto u otro, que es mientras esté encima de la recta, punto pendiente. Se describe así, punto pendiente, se dice así. Entonces, esta ecuación tiene esta forma, M por X menos algo, esta es la pendiente, que vale 2, es igual a I menos otro número. Entonces, ¿qué es ese número? Pues es la abscisa de un punto de la recta, por ejemplo, del A. Y esta es la ordenada de un punto de la recta, por ejemplo, el A. Si ponemos el B, pues obtenemos algo equivalente. Entonces, fijémonos, ¿cuáles eran las coordenadas de A? Pues las coordenadas de A son 1 y 1, ¿no? Entonces, ya tenemos la ecuación de la recta en forma punto pendiente. ¿Vale? Esta es la ecuación de la recta en forma punto pendiente. La pendiente y el punto. Bueno, aquí terminamos y espero que se haya entendido este problema. Hasta la próxima.